Hostas Pau Big Pau Grrr Gang Gang Pau Young boss, yo nací en el ghetto Big bag, tamo estas de los pesos Fake niggas, no bregamos con eso Lo gastamos sin mirar a los precios Chamaquito, empecé desde cero Hostas, we the kings of the ghetto Pau, pau, pau Si tamo en power, we fighting with Glock Si tamo en la O, we fighting with Chaps Si llamo los shooters, they blow off your top Si llamo tus putas, she give me the top Grrr, pau Es lo que suena, but we lot of shots Grrr, pau Es lo que suena, but we lot of shots We pop out, it's gon' be a movie 400 por la gore de Gucci, lo fumamos como si fueran Lucy We pop out, it's gon' be a movie 400 por la gore de Gucci, lo fumamos como si fueran Lucy One boss, yo nací en el ghetto Big bag, tamo estas de los pesos Fake niggas, no bregamos con eso Lo gastamos sin mirar a los precios Chamaquito, empecé desde cero Hostas, we the kings of the ghetto Grrr, pau, pau, pau Llegamos la lico, we signed it down You know we the kings of the town Si llamo a cabo, he blowin' em down You don't wanna hear that sound Todos los glotten en los Mickey Mouse This hit the blood on the house Todos los glotten en los Mickey Mouse This hit the blood on the house Grrr, pau Big bag team, you know the fuckin' vibes, nigga KB en los controles Dímelo Gabo Felix Finesse was poppin' Grrr, pau, pau, pau Young boss, yo nací en el ghetto Big bag, tamo estas de los pesos Fake niggas, no bregamos con eso Lo gastamos sin mirar a los precios Chamaquito, empecé desde cero Hostas, we the kings of the ghetto Grrr, pau, pau, pau